Se reanudan las sesiones de control en el Congreso de los Diputados. Además, una sesión de control, la de hoy, miércoles 18, muy importante porque es la única en la que va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con un asunto pendiente muy importante desde mi punto de vista, quizás el más importante de todos, y son los dos rehenes españoles del régimen de Maduro. Dos personas, dos españoles, que pagan sus impuestos en España y que el Estado de España, el gobierno de España, debería responder, hacer todo lo posible para que vuelvan, para que sean liberados y vuelvan a España. ¿Y qué ha pasado en el Congreso de los Diputados con respecto a esa cuestión de importancia, por ser dos vidas reales en peligro, en un régimen dictatorial, tomados por un régimen dictatorial? Y además, muy urgente también, hay que hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que se ha dicho hoy sobre este tema en el Congreso de los Diputados? Quédate conmigo porque quizás lo que es más importante de la sesión de hoy no es lo que se ha dicho, sino lo que no se ha dicho. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos una lista de noticias. Venezuela acusa a los españoles detenidos de relaciones con prostitutas. Tratan de crear un relato, Diosdado Cabello, para, en fin, tener una justificación para tener retenidas a estas dos personas. Voz Populi, la conexión iraní con el caso de los dos españoles detenidos en Venezuela. El país. España reclama a Venezuela información sobre los dos españoles. ABC. Maduro afirma que los españoles detenidos en Venezuela son terroristas y agentes del CNI vienen a poner bombas y a matar. Pues fíjate. 20 minutos. Venezuela acusa a los españoles detenidos de intentar asesinar a Maduro y de guardar relación con prostitutas de grupos criminales. Estos son, básicamente, este es el relato que se ha inventado el régimen de Maduro para tener rehenes a estos dos españoles y extorsionar al gobierno de España, que no está siendo nada amigable de acuerdo con la tradición que tiene España con respecto al régimen de Maduro. Pues la tradición amistosa de favores iniciada con José Luis Rodríguez Zapatero y teniendo siempre a José Luis Rodríguez Zapatero de intermediario, precisamente con él, entre el gobierno de España y el régimen dictatorial de Venezuela. Y la verdad que tenía mucha curiosidad para saber cómo se iba a tratar esto en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que España, creo, desde hace mucho tiempo, tiene rehenes. Bueno, el último fue, creo, un asesinado, ¿no? Una persona que murió en los atentados de jamás, si no recuerdo mal. Pero vamos, aquí tenemos dos personas españolas que se les ha privado de la libertad y la diplomacia española debería estar trabajando para ello, ¿no? ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Qué es lo que más han reseñado los líderes de los primeros grupos parlamentarios, los primeros partidos políticos de España? Pues absolutamente nada. RQR, una sesión realmente fea, donde el Partido Popular lo único que ha hecho ha sido, básicamente, descalificar al gobierno, el gobierno contestar sin contestar, insultando al Partido Popular, mientras el partido Vox ha tratado de dar argumentos para, sobre todo, el tema de la inmigración y el gobierno, como no tiene argumentos para contestar, insultar al Partido Popular. Se ha escuchado mucho discurso de odio, discurso de odio, parece que todos los ministros, desde el presidente del gobierno hasta todos los ministros, tenían como consigna general utilizar cualquier elemento de las intervenciones y preguntas que se le hicieran para hablar de bulos, para hablar de odio, para hablar de desinformación, con el fin de respaldar la medida que anunció el Consejo de Ministros ayer, de esa supuesta regeneración democrática de trabajar para el pueblo de España, en contra de la desinformación, etcétera, 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 ¿no? Básicamente, todo iba orientado a eso. Y me parece realmente curioso que ningún partido haya querido hacerse portavoz de esas cuestiones de saber que el gobierno informe, ¿no?, de qué se está haciendo a nivel de diplomacia con respecto a estas dos personas que han sido capturadas, esos dos españoles capturados por el régimen de Maduro. Y lo más vergonzoso de todo esto ha sido que luego cada cual de los líderes de los partidos, de los tres partidos principales, PSOE, Partido Popular y Vox, luego en sus propios equis han posteado básicamente un autoalarde de sus highlights, ¿no?, de las mejores jugadas personales con su propio autobombo, olvidándose de estas dos personas que no la están pasando bien en Venezuela. Así resumía el presidente del gobierno su intervención de hoy en el Congreso de los Diputados, lo que ha posteado Pedro Sánchez, que supongo que si lo ha posteado, considera que lo más importante. Fíjate. Señor Seijo, cambia el chip. Cambia el chip. Mire, llevan seis años diciendo que España se hunde. Y España está creciendo más que la media europea, señoría. Y un poco de respeto. Fíjate, todos riéndose. Podemos ver la mueca también. Jesús Montero, risa, sonrisa. También Pedro Sánchez riéndose. Con así, una risa interior. Todos cachondeándose. Mientras hay dos personas privadas de libertad. Rehenes de un gobierno autoritario. Pero aquí, cada cual con su cuento. Escúchame. España crece más. España no se rompe. Está más unida que cuando ustedes gobernaron en el año 2017. Y cambia el chip, señoría. Mire, usted no es presidente del gobierno porque no quiera. Sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos cuatro años. Por tanto, cambia el chip, señoría. Encima, encima, con bulos, Pedro Sánchez. Diciendo que, como, haciendo creer que el Partido Popular obtuvo menos votos que el PSOE, ¿no? Quedan tres años de legislatura. Hay gobierno para largo. Abandone esa oposición a Vinagrada. Y arrime el hombro en el interés de España. La mayor preocupación de Pedro Sánchez en un momento en el que España tiene a dos rehenes capturados por un gobierno autoritario criminal es permanecer tres años más en el poder e insultar al principal partido de la oposición, al principal exponente de la oposición, al líder de la oposición, diciéndole que cambie el chip y se deje de relatos avinagrados, ¿no? De actitudes avinagradas. Eso es lo que más le importa a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que, bueno, está ensimismado en el culto a su propia imagen y que no es capaz, debido a su condición psicológica, de empatizar con dos personas que están rehenes y que no ha querido decir nada ni se le ha preguntado tampoco nada. Porque la oposición tenía realmente una carta muy buena para jugar. Hacerse, digamos, portavoz de esa cuestión y dar a ver la importancia de dos vidas en manos del criminal Maduro. Pero Alberto Núñez Fijó resume que, para él, en su post, lo más destacable de su intervención ha sido esto. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Hace la vista gorda con un huido con la justicia. Siguen negándose a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial, aunque haya socialistas decentes que así lo hacen. Quita recursos a la sanidad y a la educación de todos los españoles para financiar el cupo independentista y, para tener un cargo, lease el último, el Banco de España. Es necesario estar en sus grupos de WhatsApp. En fin, insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. La cuestión es que, ¿para qué todo esto? Sus casos de corrupción siguen todos abiertos. Y la legislatura parece bastante cerrada. Ni socios parlamentarios estables, ni presupuestos asegurados, ni proyecto para la mayoría. Más allá de los fontaneros de Ferraz, ¿le queda algo a usted más que su proyecto personal? Un líder de la oposición que tiene más preocupación para señalar las vergüenzas de Pedro Sánchez que de proteger a dos rehenes en Venezuela y que hace uso cuando nombras a Venezuela no lo hace para defender a los derechos de dos ciudadanos españoles, sino lo hace para, básicamente, señalar al presidente del gobierno. Lamentable por parte de Núñez Fejó no haber tenido deferencia hacia esas dos personas. Vamos a ver si Abascal, que normalmente para esas cuestiones suele tener una mayor sensibilidad, si dice algo o, al menos, si señala algo en su post de lo más destacable y que es. Señor Sánchez, ¿por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Lo digo porque, según las noticias que leemos, parece que ustedes piensan que a los españoles, a las familias españolas, les sobra el dinero. Usted destina 98 millones de euros solo a la alimentación de los ilegales que llegan a Canarias en un año. Usted destina 20 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan solo a 400 ilegales, cuando sabemos que son miles y que serán más. Ofrece 36.000 euros al año por cada mena acogido. 4,2 millones de euros para pagar los vuelos de los ilegales que ustedes traen a la península. Y gasta 170 millones de euros solo en cinco meses para alojar a los inmigrantes ilegales en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto que sepamos o que ustedes reconozcan. Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento, Sánchez les pagará la manutención, les pagará el alojamiento y les pagará los viajes con dinero de todos los españoles. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Y con esto ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las mafias del tráfico de personas de las que se han hecho socios de esta manera. Y no se conforma con eso. Va usted a Mauritania y allí parece que hace lo contrario. Y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatir la inmigración ilegal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿Quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes? A costa de los autónomos esquilmados, de los jóvenes expatriados, de los españoles sin vivienda, de los autónomos con pensiones modestas a los que les han robado la seguridad. En definitiva, de españoles con pocos recursos que no llegan a final de mes y que ven que ustedes tienen otras prioridades. Y nosotros tenemos a los españoles como prioridad. Y por eso vamos a llevar este debate a los parlamentos regionales y a los mil ayuntamientos en los que está Vox. Para que se rechace la política de inmigración masiva del gobierno de Bruselas, del Partido Popular, del Partido Socialista. Para que se exijan deportaciones inmediatas de los que han entrado ilegalmente a España. Y para que se consulte a los barrios y a los pueblos donde quieren colocar los centros de menas y no se los impongan. Y si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva. Esa fue toda la intervención de Santiago Pascal. Que dentro de las tres fue la única que se basó en datos, la única a la altura de un debate parlamentario realmente. Utilizó datos, utilizó elementos numéricos para fundamentar algo que fue una crítica al gobierno pero que no fue una pregunta en absoluto. Y curioso, curioso que el único que más o menos está a la altura de un debate parlamentario basándose en datos y evidencias recibiera de Pedro Sánchez insultos como que es xenófobo, ultraderecha, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya sabes, ¿no? No sé, tú me dirás, escríbeme en los comentarios si lo que has escuchado de Santiago Pascal es algo que podría considerarse xenófobo. Yo creo que tiene que ver más bien con un orden a la hora de resolver o afrontar el problema de la inmigración frente al desorden y a la improvisación del actual gobierno, ¿no? En fin, es curioso, curioso que una persona, la única que utiliza datos para debatir con el gobierno, al final sea la que más insultos recibe, ¿no? Posiblemente porque la otra parte carece de argumento suficiente para refutar esos datos, ¿no? Pero fíjate que aún así, Santiago Pascal, teniendo la oportunidad de decir que Vox, sin embargo, lo que hace es trabajar para los españoles, pues podría haberse acordado de esos dos españoles rehenes en Venezuela. Y no lo hizo, tampoco lo hizo. Entonces me tragué toda la sesión hasta que llegaran a interpelar al ministro de Asuntos Exteriores. Dije, bueno, al menos a él le preguntarán algo. Y sin embargo, ni le han preguntado, ni el ministro de Exteriores ha ido más lejos que decir esto. Esta institución, el Congreso de los Diputados, yo creo que es la expresión pacífica y organizada de esos valores, de esos valores que son los verdaderos valores europeos. No es lo que ustedes dicen que son los valores de nuestra civilización. El pluralismo, el diálogo, el respeto a la diferencia, sobre eso hemos construido nuestra libertad y la mayor era de progreso que ha conocido la humanidad. Y sin embargo, no es filosofía política. Esto es lo más importante que tenemos en este país. Sin embargo, esos valores están en entredicho por discursos de odio, discursos de confrontación, de exclusión, que creíamos desaparecidos junto con el periodo más oscuro y más terrible de la historia de la humanidad. Y usted hoy aquí ha vuelto a traer esos discursos. Y lo hacen sus dirigentes y todos sus diputados día tras día. Mire, la historia nos enseña que la única salvaguarda permanente que tenemos es nuestro compromiso y nuestra voluntad activa de levantar un muro ante el verdadero peligro. El único muro que hay que levantar. La oleada reaccionaria que amenaza nuestras democracias y nuestra libertad por la extrema derecha que recorre Europa. Y esto es lo que más supo decir el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Fíjate. Pero que resume de manera muy gráfica y elocuente la actitud de todo el gobierno a lo largo del día de hoy que se mantuvo en ese patrón. Si piensas diferente, entonces odias. Y si odias, eres ultra. Eres ultra. Y si eres ultra, eres de extrema derecha. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces reflejas lo peor de la humanidad, de los momentos más oscuros, etcétera, etcétera. José Manuel Álvarez resume y esto que has visto de José Manuel Álvarez resume de manera perfecta las intervenciones también del ministro de Interior Marlaska, de Óscar Puente, del mismo presidente del gobierno, de María Jesús Montero y, por supuesto, de Félix Bolaños. Todos, todos, de manera sincronizada, haciendo palanca en esta misma retórica con el fin de no entrar al debate, con el fin de utilizar la descalificación a dominem como manera para eludir las preguntas o las críticas de los adversarios. ¿Y qué es de estos rehenes, mientras tanto, en Venezuela? Pues que parece ser que a nadie de la clase política les importa porque ellos están enfrascados en sus peleas intestinas, ¿no? Realmente lamentable, realmente feo, realmente antipatriota, un cero a la izquierda para toda la izquierda, por supuesto, y para la derecha en parte también, debido a que no supo aprovechar este argumento hoy que hubiese dado un toque de humanidad a cuestiones realmente importantes que afectan a españoles en lugar de salirse con discursos quizás demasiado etéreos, demasiado filosóficos, y que, bueno, vale, sí, tienen que ver quizás con la inmigración, etc., pero tienen que ver con otros. Mientras tenemos dos españoles que están sufriendo en Venezuela y sus familias angustiadas. En fin, espero que esto no se haya afrontado simplemente porque hay una cuestión que se está negociando y que es importante mantener el secreto y esto me haría pensar en positivo al respecto, pero qué duda cabe de que tanto el gobierno como la oposición podrían dar una demostración a los ciudadanos de que los ciudadanos les importan, sobre todo cuando suceden cuestiones de este tipo. Esos dos españoles no son un Daniel Sancho que ha ido a matar y descuartizar a una persona, a otro país. Son dos personas que han sido detenidas irregularmente por un régimen criminal, ¿no? Pero llegando a este punto me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que se equivocó la oposición a no sacar esta carta que podría haber humanizado un poquito más el debate? ¿Crees que esta carta de los dos rehenes podría haber humanizado el debate? ¿Crees que hubiese sido oportuno por parte del gobierno informar al respecto incluso ante la evidencia de no preguntas, de ausencia de preguntas por parte de la oposición? ¿Crees que se ha perdido una oportunidad para devolver a los ciudadanos por parte de los políticos la idea de que algo les importamos de verdad? En fin, ¿crees otra cosa? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Un mago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!